Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, buenos días a todos por la cara y la voz que tengo. Yo creo que ya intuís qué hora del día es. Es bien temprano por la mañana, pero ya que me he despertado digo mira, me voy a teñir el pelo con este producto de aquí que un día por otro, un día por otro y no lo hago. Y tengo muchísimas ganas de probarlo. Así que, bueno, yo me voy a inventar un poco la forma de uso, ahora os cuento. Es la mascarilla con color, Reaviva Color o color Reviva de Mercadona. ¿Vale? Esta de aquí. La hay en varios tonos, más cobrizo, chocolate, negro. La de varios tonos, yo me cogí la chocolate, que también cuando la utilice ya os enseñaré también más adelante, pero de estas también me cogí dos de las chocolate y dos de estas, de las que son roja, ¿vale? Rojo, vermellón. Bueno, esto es una mascarilla con color. De este tipo de mascarilla yo he hecho varias reseñas en el canal de varias marcas, de Marion, de estas que venden de un euro en primor, de Crazy Color, de Nirvel, os he hecho de varias, ¿no? Porque es verdad que desde que llevo el pelo así un poquito como caoba pues llevo el tinte que llevo es el 5.5 y conforme se me va desgastando, pues utilizo este tipo de mascarilla. También uso hena. El color de pelo que veis es mezcla entre el 5.5, bien de Mercadona, bien, normalmente lo compro en Mercadona, pero entre tintes y tintes o uso henas o utilizo este tipo de mascarillas que no duran tanto este tipo de mascarillas con color, pero sí que reavivan mucho el tono al menos unos días, ¿no? Unos cuantos lavados, para que se vea así un par de días pues de nuevo vibrante y tal. De hecho ahora en los pelos caoba, o sea, los pelos, es que estoy espesa súper temprano, los tonos caoba cogen así como muy oscuritos, muy caoba, caoba tal cual al principio y conforme los van lavando se desgastan y se quedan más bien como más cobrizo que caoba, ¿no? Que también me gusta mucho cuando se queda en este punto porque se queda realmente como un castaño chocolate, cuando se apaga el caoba se queda más chocolatado, también me gusta mucho, pero no sé, para darle así más viveza, ¿no? Bueno, esta mascarilla de aquí trae 60 mililitros y por ahí ponía en la caja que dura para varias aplicaciones, no sé dónde lo he visto por ahí, pero ponía, aquí lo pone, dice permite varias aplicaciones. Ahí lo pone. Y pone para varias aplicaciones porque yo creo que también esto se puede mezclar con otras mascarillas que tú tengas, blanquita o acondicionador y así lo rebaja un poco y te cunde más. Yo hoy he pensado en utilizarlo por sí solo, a ver qué tal, porque tengo dos, entonces digo, mira, puedo utilizar uno por sí solo y a los cuantos lavados ya el otro paquetito que tengo sí lo voy utilizando rebajado. Es que lo voy a utilizar por sí solo, pero a los que lo habéis probado me habéis dicho que es que queda súper, súper rojo, muy, muy intenso. También me habéis dicho que se va en dos lavados porque aquí pone que esto dura de 4 a 10 lavados y algunas me habéis dicho que nanay. De todas formas, dejaré un comentario de estos fijados a los días de subir el vídeo para actualizar un poco, editar un poquito esa parte de la reseña, ¿no? Si es verdad que dura poquito, pero yo creo que sí, porque este tipo de mascarilla no tiene nada que agarre, no tiene amoníaco, no es permanente de ninguna forma, se cae, ¿vale? Es mascarilla, es que es mascarilla. Entonces, sí, quedarán algunos pigmentos en el primer, primer lavado, igual no se va todo ni en el segundo, pero yo que me lavo todos los días el pelo y además me lavo el pelo con champú con sulfato, porque también de 4 a 10 lavados, habrá alguien que le dure 10 lavados, pero si utilizas champú muy, muy suave, de estos que no hacen espuma, porque tiene el pelo muy seco, champú de estos sin sulfato, entonces puede ser que se la largue, pero yo lavándome el pelo a diario con sulfato a tope, ya os digo yo, sin probarlo, porque es que he probado más productos de este tipo, ya os digo que esto dura 2 lavados. Pero bueno, lo vamos a utilizar hoy por sí solo para, oye, pues las que tenemos el pelo así, eso, pues rojizo y tal, también lo hay, ya os digo, chocolate, moreno, que ya el tinte veis que va perdiendo fuerza, bueno, yo me voy a poner guantes desde ya, hasta para echarlo aquí en el cuenco. Las que, eso, pues queráis espaciar un poquito el tinte, o no tengáis así el tiempo de teñir o que siempre un poquito más esto, de hecho la forma de uso es más sencilla de lo que yo voy a hacer. Yo os digo porque yo me había inventado ya, parezco ya una cirujana. Yo me voy a inventar el modo de uso, porque aquí dice, tras el lavado aplique en húmedo, o sea, tú te lavas, esto es como una mascarilla normal, tú te lavas el pelo, te lo aclaras y en la misma ducha, con el pelo ya recién aclarado del champú, te pones esto, dice, te lo pone tras el lavado, aplique en húmedo de 3 a 5 minutos según la intensidad deseada, si quieres menos intenso 3 minutos, si quieres intenso 5 minutos, y después te aclara y ya está. No contiene amoníaco de 4 a 10 lavados, que yo creo que en mi caso ya os digo yo que más de 2 o 3 nos va a pasar seguro. Entonces, por eso os digo que si queréis algo así exprés, para un día que tengáis, no sé, algo así que queráis llevar el pelo un poquito mejor, pero queréis algo sobre la marcha, no teñir o tal, pues me parecen estupendo este tipo de mascarilla, pero yo siempre me invento la aplicación. Yo tengo el pelo limpio, ¿vale? Lo tengo ahora mismo limpio y seco. Y yo lo que voy a hacer es utilizarlo así, en limpio y en seco. Y yo lo voy a dejar, como yo ahora voy a estar en la casa y tal, y aprovechar para hacer unas cosillas en casa y eso con el mejunje puesto, y yo voy a estar con esto pues 20 minutitos, media hora, voy a estar aproximadamente eso. Y os cuento, bueno, esto viene, no es de rosca, vale, no es de rosca, esto viene como para que lo subas así. Efectivamente, está muy bien porque si no lo vas a utilizar todo, pues me parece muy buen sistema, ¿no? Sí, sube así hacia arriba, ¿veis? Esto me parece súper molón, la verdad, muy higiénico. Huele súper bien, huele como a fruta, a rollo las mascarillas fructí. Y bueno, tengo aquí un bol, el de mis tintes y mis henas y todo esto, y mis mascarillas. Es que ya digo que por el precio que tiene, como yo he probado de otros estilos, de este tipo de mascarillas suelen ser más caras. También depende la cantidad, las de Nirvel, por ejemplo, es que traen 200 mililitros, me parece. Esta trae 60. Les digo, yo hoy lo voy a utilizar por sí solo, de raíz a puntas. Esto no se mezcla, no trae leche reveladora ni nada, esto es esto tal cual. Ahora, si tú quieres rebajarlo, le puedes poner un poquito de tu acondicionador. Después dice que se aclara con agua y ya está, pero como es una mascarilla, y yo me la voy a poner de raíz a puntas, puede ser que yo me dé un poquito de champú, lo que hace que igual no quede tan, tan, tan vibrante, pero igual para quitarle un poquillo el exceso, es que no quiero que me quede el pelo grasiento, ¿sabéis? Entonces, bueno, yo lo he echado todo. Ahí, ¿vale? Listo, oye, pues muy bien. Lo voy a poner en productos terminados, la bolsita y ya os actualizo. Vale, pues me voy al baño, ¿vale? Lo que es la tinción la voy a hacer en el baño para no liarla mucho. Es rojo, rojo, ¿eh? Madre mía, me da miedo. Y nada, yo a veces me habéis dicho, sácate de tiñéndote, es que lío mucho, yo ya me quedo en el baño con un sostén que tenga todo viejo y nada, en el baño lo hago por si cae algo en el lavabo que no hay tanto estropicio. Nada, yo lo que hago es que me voy haciendo particiones, ¿vale? Me voy haciendo particiones, voy cogiendo, da, 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 y ya de los medios a las puntas, así todas las raíces, voy partiendo, voy aplicando, y ya de medio a punta pues iré cogiendo y me iré con las manos, ¿vale? Así que nada, huele súper bien, tiene textura, acondicionador, mascarilla, y tiene toda la pinta de que va a quedar súper vibrante. Y también os cuento después, ahora yo ya vengo con el resultado, ¿vale? Os contaré si me he dado un poquito de champú y tal, para quitar igual esa sobrehidratación. Y nada, que ahora vengo con el resultado. Bueno, aparte de enseñaros el resultado final, digo, voy a venir con el mejunje en la cabeza para que lo veáis. Por la sensación que me ha dado el aplicarlo, sí o sí, ya os digo yo, que me voy a dar un poquito de champú, un poquito para retirar esa grasitud, digamos, esa grasosidad, porque te lo aplica y te da la sensación de estarte aplicando unas mascarillas, como los tratamientos pre-lavados que yo me hago, que yo antes de la ducha me pongo a veces mascarillas ya mezcladas con aceite y tal, bueno, pues eso. O sea que esto, además de un baño de color, creo que va a ser un baño de nutrición, porque te estás poniendo unas mascarillas, o sea, esto no tiene nada malo para el pelo, a ver, tiene químico y cosas, pero que no tiene ni amoníaco ni esas cosas dañinas en sí. Al revés, tiene, pues lo que tiene un acondicionador, que también son químicos y tal, pero que lo que te hace es hidratar. Pues esa es la sensación. De hecho, he empezado a darme por la raíz, así como un tinte, me iba abriendo las raíces, me iba poniendo, pero no fluía la cosa como con un tinte que es más liquidito. Y esto tiene el espesor de un acondicionador. Entonces, he empezado a darme así por las raíces, como he dicho, pero después ya he cogido yo, me he dado así por todo. Me he dado también por las raíces, porque como lo estoy haciendo en seco, y lo que quiero es que me uniforme un poquito el color, más o menos, pues digo, yo lo voy a hacer así, rollo tinte. De todas formas, tampoco me he querido dar mucho, mucho después por la siena y tal, para no mancharme mucho, porque aquí me he manchado un poquitín, no sé si lo veis, y no se va ni con toallita ni con nada, ¿eh? Claro, y la piel es que está seca. Entonces, por eso yo pienso que por lógica más intenso tiene que quedar en el pelo seco, porque lo está seco y lo está chupando, ¿no? Igual que la piel, mira que me he puesto guante y todo. O sea, pero esto agarra, esto tiñe. Entonces, no he querido tampoco pegarlo mucho a la parte de la frente, aunque aquí tengo alguna cana y tal, pero digo, no quiero que se me queden las sienes rojas. En fin, bueno, yo me lo he dado así por todo el pelo en general, ahí tengo el moñete. Y me voy a dar un poco de champú, porque a mí me resulta esto muy similar a los tratamientos estos pre-lavados, o si te pones una mascarilla antes de lavarte el pelo, pero eso antes de lavártelo. O sea, yo me lo voy a lavar. Y si se tiene que ir ahí un poco de exceso, porque estos productos, ya digo, es que yo este concretamente lo estoy probando ahora, pero yo la experiencia que tengo con este tipo de mascarilla, de color sobre todo, de color rojo, que eso es muy escandaloso. O sea, entonces me voy a dar con un poco de champú y si se tiene que ir ahí un exceso, pues que se vaya. Pero prefiero eso a que se me quede después el pelo que vaya manchando cosas, no sé, que se vaya ahí el exceso y hasta no me importa si se queda un poquito menos intenso. Así que nada, pues voy a estar así media horita y de paso a la vez que voy dando ese color, voy hidratando el pelo, eso seguro, porque tiene textura mascarilla. Y huele muy bien, como a la gama de fructis, a fruta huele súper bien. Y ahora sí que vengo con el resultado. ¡Tachán! Bueno, listo, listo, 3, 2, 1... ¡Tcharán! Hoy ha quedado súper chulo. No sé si podéis darle para atrás, para adelante, para ver el antes y el después, pero está súper chulo. O sea, estaba ya como el típico rojizo deslavado, así ya más cobrizo por deslavado que otra cosa, y ha vuelto a recuperar totalmente el caoba. O sea, sí que funciona para como me lo he aplicado, que al final ya digo que ha sido así, no ha sido tan metódico con pincel, era mi intención, pero ya os digo yo que después empecé con la mano. Para haberlo hecho así un poquito al boleo, me parece que ha quedado bastante uniforme. Y cuidado porque sí que, bueno, guantes sí o sí, eso lo tenía yo claro. Empecé con guantes hasta para echarlo en el bol, porque es rojo rojo. De hecho, tiñe un poquito el cuero cabelludo, pero yo quería probar qué tal las camas. Entonces digo, bueno, por ahí sí que me voy a poner, y sí que las disimula, ¿eh? Sí que las disimula. Se quedan como más rojillas, pero sí que las disimula. Sin embargo, por las sienes, como sabía que esto iba a manchar, es que ya tengo experiencia con este tipo de productos, por las sienes no he insistido mucho, entonces siguen estando las canas, pero es que no he puesto productos, ¿vale? Porque no me quería manchar por aquí, porque ahora voy a seguir grabando y tal, y no quiero por aquí. Bueno, me da un poco más igual, ¿vale? Sí que disimula las canas, pero nada, esto después dura un par de días. Salía rojo, rojo, rojo. Es verdad que después va enjuagando así la ducha y se va. No se queda muy impregnado, como otras que he probado, que sí tenía que después frotar la... O sea, aclarar y lavar la bañera, porque se quedaba el plato de ducha, porque se quedaba muy impregnado. Esta no, esta se va facilita, pero es verdad que va soltando rojo y rojo y rojo. Yo, efectivamente, como os he dicho, he puesto un poquito de champú, para que se fueran los excesos, y por eso, porque se queda el pelo súper suave, es como si a la vez te hubieras puesto un tratamiento pre-lavado, o sea, te has hidratado el pelo antes de lavártelo. Entonces, si yo solo aclaraba, no se me hubiera quedado tan sueltito, se me hubiera quedado un poquito apelmazado. Entonces, yo he puesto un poquito de champú, sobre todo eso, por la zona de la raíz y tal, para que se quitara esa grasosidad, y después lo que nota, aparte del color mucho más vivo, mucho más vivo, parece que me he teñido. Parece que me he teñido con el 5.5 de Mercadona, que es el que yo uso. O sea, es genial, porque te cuida mucho más el pelo. Ahora, eso sí, no es como un tinte, esto te dura, por la cantidad de rojo que ibas soltando, esto te dura un par de lavados. A mí, por lo menos, que uso champú con sulfato. Pero bueno, lo que voy a hacer, perdón por las motos, perdón. Lo que voy a hacer es que, como tengo otro botecito, este lo he utilizado así, y el otro lo voy a utilizar, pues, normal, como pone las instrucciones. Una vez que me lavo el pelo y tal, como mascarilla normal en la ducha. Y así lo utilizo de las dos formas, y en productos terminados, os actualizaré, ¿vale? Pero quería hacerle así un vídeo, primero, impresiones. Yo me he inventado el uso, lo he utilizado en seco. Pero es que, por lógica, el pelo en seco chupa más. Entonces, bueno, no sé, pero puede ser que de la otra forma también funcione, lo que es para avivar un poquito. Pues bien. Pero yo hoy lo quería utilizar más rollo tinte, y nada, pues lo que dure, duró, pero ahora voy a seguir grabando y eso, y yo llevo el pelo muy mono. Por cierto, llevo un montón de tiempo sin usar, me lo he secado con secador y hacía un montón que no usaba ni secador ni nada y ni lo tenía suelto. Me ha crecido bastante, pero es que, claro, como siempre estoy en cola todo el verano, con coleta, 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 pues después siempre me pasa esto ya a final de verano que digo, ostras, me ha crecido y todo. Pero bueno, también lo dejamos un poquito más protegido, que siempre coleta y tal, no uso secador, no uso cosas de calor, entonces, bueno, pues colita así, sueltita y hasta el pelo lo agradece, ¿sabéis? Que no le hagamos tantas cosas durante el verano. Eso sí, me muero de calor. Tengo el aire puesto en el salón, en aire acondicionado y sigo grabando allí. Es que aquí hay más luz, más cerca, entonces prefería grabar este vídeo aquí, pero nada, ahora sigo grabando en el salón y nada, que espero que os haya gustado muchísimo. Nada, este vídeo sin maquillar ni nada, nada, aquí confianza. Y nada, que espero que os haya gustado, que a mí sí que me gusta, aunque me durara dos lavados, es que soy consciente de ello, este tipo de producto dura esto, entonces a poco que me dure, este producto es para lo que es, para un par de días y el color más vivo y ya está. Así que genial, espero que os haya gustado mucho la reseña y os mando un besazo súper enorme. Chao.